Rolando Gallego, en este caso a Steve Colter, parte del elenco de la película Bodas de Plomo. Y estoy olvidando muchas palabras, pero voy a tratar de hablar. Lo haces muy bien, lo haces muy bien. Ok. Yo estaba viviendo en Colombia cuando yo tenía por ahí 12 años y yo me fui al teatro. Fueron los colombianos y americanos, canadienses, unos suizos. Y yo no recuerdo qué producción fue, pero después yo quiero hacer eso. ¿Cómo se dice shy en español? Eh, vergüenza. Tenías vergüenza, eras vergonzoso. Sí, yo tenía mucha vergüenza, pero me gusta hacer esto. Porque cuando yo fue un niño, aquí estamos hablando que quiere jugar con los caballos y algo así. Y la guerra. Entonces, ¿cómo es similar para esto? Entonces, empecé a hacer play. Y con mis amigos tenemos una cámara Super 8 y hagamos unas minipelículas. Entonces, en la escuela y yo me fui a un actor. Pero fue a este producción teatro cuando fue 12, en Cali, Colombia. ¿Y qué hacías en Colombia? ¿Por qué estabas en Colombia en esa edad? Mi papá trabajó para una compañía de aluminio, Alcán. Es una cooperación de Canadá. Entonces, él tenía una... ¿cómo se dice factory? Una fábrica, una industria. Sí, una fábrica. Y viví ahí para cuatro o cinco años. Desde nueve años hasta los 13 años. Y todos mis amigos fueron colombianos o así. Yo tenía un amigo de Costa Rica, pero la gente de Costa Rica habla muy rápido. Pero en Argentina y Colombia hablan un poquito más despacio. Sí. Colombia todavía más despacio que en Argentina. Seguro. Bueno, y después volviste a Canadá y ahí tenías la decisión, ya tenías el objetivo de ser actor. ¿Querías estudiar? ¿Cómo fueron los pasos? Después de Colombia, yo me fui a Cleveland, Ohio. Que es una diferencia gigante. Los niños, mis amigos en Colombia fueron más relajados, así. Y los Estados Unidos fue muy diferente. Pero tenían un club de drama. Y entonces, después de high school, yo me fui a una... Se llama The North Carolina School of the Arts. Es como Julliard o algo así. Sí, sí. Y tenías Shakespeare y bailando y cantando y... Accents, dialects, algo así. Y me fui ahí para cuatro años. Y después de esto, me fui a New York City. Y... Pero yo viví en Nueva York en 1981. Es muy peligroso, muy sucio. Una etapa complicada de la ciudad, sí. Sí. Pero yo viví en una... Mi primer apartamento fue en un hogar... ¿Cómo se dice neighborhood? Es... Barrio. Vecindario, barrio, sí. Sí, en un barrio dominicano. Ah. Todos mis... La gente, las familias fueron dominicanas. Entonces, puedo practicar mi español. Mi primer día es... Yo me fui a una bodega. Y estoy comprando leche o algo así. Y dicen, oiga, es un gringo. Y I went, oiga, ¿cómo es gringo? Yo soy canadiense. Yo no sé. Muy bueno. Muy bueno. Sí, sí. Entonces, fui ahí. Viví ahí por ocho años. Entonces, me fui a Atlanta, Georgia. Donde yo vivo en Atlanta, ahora. Y... Me hice una vida. Sí. Muy bien, muy bien. Y... Hablemos ahora, sí, de... Shotgun Weaving. Que la vamos a conocer nosotros en la región. Como bodas de plomo le pusieron en Latinoamérica. Oh, ok. Eh... Contame cómo fue un poco el rodaje. Porque es un cast muy grande. Más allá, ¿no? De las dos grandes estrellas protagonistas. Son muchos personajes. Al principio, como espectador. Cuesta, ¿no? Identificarlos. Pero contame cómo fue un poco un día de rodaje de la película. Sí. ¿Qué fue la última cosa que usted dice? Cómo fue... Cómo eran los días de rodaje. De filmación. Un poco. Cómo vivían ustedes en el set. Siendo tantos. Sí. En el agua. Digo... Muchas cosas tuvieron que hacer. Porque fueron que... El primero que dice que... Ella me llamó. Dice que... Vas a ser en una película con Jennifer Lopez. Y yo dije... Ok. Y dice... Vamos. Y es en la República Dominicana. Para dos meses. Y yo dije... Ok. Y dice que... Y su esposa va a ser Jennifer Coolidge. Y yo dije... Ok. Todo. 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 Todo lindo. Ah. Y la... El República Dominicana está tan bello. Eh... Estamos... Es cierto de la... El Caribe. Ahí. Y por qué fue Covid. Eh... Eh... Normalmente... Hace una película. Eh... Toda la gente está bien en un hotel. Diferentes hoteles. Pero nosotros para seguridad. Es una... En una hogar... Eh... Una villa. Eh... Eran como una burbuja. Como una burbuja. Como una burbuja. Cuidados. Si. Es como un summer camp. Y... Claro. Tenemos el desayuno. Y el... El... Dinner at night. Y todo. Es... Es como una familia. Y... Es como una vacación. Que se depende. Claro. Pero... Y... Para mucho la película. Nosotros como... Eh... Cheech. Es Cheech Marine también. Y Cheech es como... Porque él es un hombre muy... Tiene mucha experiencia. Y es muy... ¿Cómo se dice? Wise. Very wise. Inteligente. Muy inteligente. Muy inteligente. Y... Es como un tío. Como tío. Cheech. Muy sabio. Si. Entonces... Pero para mucho la película. Estamos... Cheech y yo. Jennifer Coolidge. Eh... Estamos en la piscina. Es una piscina... Infinite. En Infinite. Pero está así. Y ahí está el Caribe. En... Y para... Sí. Por aproximadamente dos semanas. Y... Pero está... ¿Cómo se dice? Whales. Hay whales en el Caribe. En las ballenas. Sí. Y... Es crazy. Y también... Ah. Sonia Braga. Sonia Braga. Por eso digo... Tenías... Claro. Toda Latinoamérica. Ella es como una... ¿Cómo se dice? Queen. Una reina. Una reina. Porque como... En 1980... El Kiss of the Spider Woman. Sí. El beso de la Mujer Araña. Dirigida por Héctor Vabenco. Argentino. Oh. Sí. Sí. Es magnífico. Entonces... Cuando dice que es Sonia Braga. Y un día... Como estamos hablando... Yo dije que... En 1983... 4... Que fue... Ella es muy... I had a crush on her. Es porque ella es... Ah. Increíble. Y ella es... Una... Una persona... Ah. Muy, muy... Very kind. Y... Funny. Inteligente. Y... Política. Y... Todo el día... Es... Es... Porque ellos están pagando usted... Para hacer... En el Dominica República. En la República Dominicana. En una piscina. El sol. Es... 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 Pero fue algo soñado en todo. Entonces, Steven. Por lo que me contás. Fue algo soñado. ¿Cómo dices? ¿Qué es soñado? Digo que fue un trabajo soñado. Porque te pagaron para estar alrededor de... O cerca de toda esta gente. Exactamente. Haciendo una comedia divertida. Así que fue un placer. Seguramente. Sí. Y durante el COVID. Porque el mundo está... Y... Todo el mundo está... Todo el mundo está muy agradecido. Y... Y... Es... Es... Es fantástico. Bueno. Ahí me están diciendo que tenemos poco tiempo. Pero... Lo último. Si tuvieras que invitar a la gente a ver Shotgun Wedding. ¿Por qué tienen que hacerlo? Sí. Porque es una aventura. Es... Hay amor. Acción. Mucho sangre. ¿Cómo se dice? Hand grenades. Granadas de mano. Sí. Tengo todo. Y es... Tengo que... En este tiempo que hay mucho... Uh... El mundo está muy... Angry. Esto... Esto es una película para dos horas. Se fue. Y... De vas a... You're gonna laugh. You're gonna... It's very exciting. Because... Es... Es... Y... Enjoy yourself. Claro que sí. Steve, muchas gracias. Y muy bien tu castellano. Oh, gracias. Gracias. Gracias.